Ahorita vamos pasando por el parque Cuscatlán, luego tiene que girar a la izquierda, venga. Nos hemos tardado un siglo en venir hasta aquí porque había un tráfico, gente, pero tráfico. Y aquí vamos. ¿Esto era todo el mercado, es esto, Dora? El mercado central. Híjole, con razón, que se hace tanto tráfico. Hágalo por acá, baje los pies, que ahí como va, va incómodo, baje los pies abajo. ¿Todo esto es el mercado? ¿Está en el mercado? Ajá, mercado de San Salvador. Ahí lleve. Fumando cigarro ella, y vea, vendiendo. ¿Qué? ¿Y solo pistos de falta? Ajá. Pistos, lo que no tenemos, papá. ¿Esa es la jodida? Pues sí. Ok, mujer, que está rotando. Miren, miren, variedad de cosas, carreteras y todo. Mira, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, camisa de panadón. Arbolitos de Navidad, miren. Un montón. Camisas que es embrazada, miren. Miren, patas arbolitos. No saco el teléfono porque me da miedo Que me arranquen con tu mano Mira este vestido verde Está viendo que chulo está Que bonito está Ah si Está bien bonito ¿Qué tan cierto? ¿Será que aquí todo es más barato? Sí, todo es más barato Ese rosado me gusta Este es el palacio ya ¿O qué es esto? Ay que bonito un vestido que había ahí Ay no, miren que hermoso Ay ese jeans, que bonito Ay ustedes saben que las mujeres no vuelven locas la ropa Ay que bonito Este mercado es grandísimo papá Que me pierdo allá yo en el de San Miguel No vamos a perder aquí Aquí ni nos bajemos del carro porque nos quedamos perdidos Aquí no pierdo uno Sí No, calle Verdad Úlpera Está cerrado Mira el pantalón Como pueden ver aquí está el parqueo del palacio Estamos entrando Aquí está el parqueo del palacio Lo que sí está Allá va a quedar Pegadito al pincarrojo Para que ustedes vayan a retroceder Ah de retroceder Ah ok Lo que sí está de locos es la entrada Hay un tráfico Lo hay que pasar por todo el mercado Y eso quita un gran montón de tiempo En el Google Map nos aparecía que estábamos a 23 minutos Creo que hicimos dos horas Estamos llegando al palacio nacional gente Vamos a ir a ver cómo nos va Cansados Sí, cansados Muy cansados Pero vamos a ir a ver qué tal nos va Acompáñennos Creo que hay un sol Sol Pero qué sol aquí Vamos para allá ya Estacionamiento Ahí vamos Ayúdame Un saludo De tres Bueno, mis amores, estamos aquí en el Palacio Nacional. Esta vendría siendo como la parte de atrás que da al mercado. Nosotros vamos a ir a dar la vuelta. Ya dejamos el carro en el estacionamiento y vamos a ir a dar la vuelta porque la entrada principal es por la catedral. Así que vamos, acompáñenos. Eso creo que es catedral y ahí es el parque. Sí, mira, el de Simón Bolívar, creo que es, o no sé. Ya vamos a preguntar. Bueno, gracias. Vamos, pues. Vamos, entre. Dele. Aquí les dejo toda la información. Ahí está. Para cuando quieran venir. Ahí van estas gentes. Vean lo alto que está este lugar. Y lo primero que quiero visitar es este monumento que está aquí. Bueno, vamos a entrar entonces. ¿Y a dónde van a pagar? Oh, ahí ve. Te lavas bien lavaditas las manos primero. Para que vean aquí hay donde lavarse las manos para que entren adentro. Ahí está. Aquí vamos a parcelar. Para que vean aquí hay donde lavarse las manos. Aquí hay donde lavarse las manos para que entren adentro. Para que ven las manos para que entren adentro. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me acabo de encontrar aquí en el Palacio Nacional diferentes monedas. Solo me acuerdo de este, miren. De este casi no. Estas eran 5 pesos. Ah, y la moneda de Colón. Estos son pesos mexicanos Estos son de Guatemala Pero todos esos mexicanos Oh, mexicanos, miren que chivo Es los de 2 dólares Ajá Ahí el famoso billete de 2 dólares que es bien escaso Sí Y ahí está Están bonitos Bueno, ya cancelamos la entrada La entrada, si me preguntan cuánto pagamos Pagamos un dólar, solo Y me da un dólar y me prestó a un dólar Porque Alexe no paga Y papá Alexe tampoco Ok, vamos Vean esa lámpara Me gusta la estructura De este lugar Solo que aquí empaña un poco Mira Está pero hermoso aquí Me gusta Me gusta el piso, miren Aquí les grabamos el piso también Para que vean Está hermoso, miren El recorrido Es una lámpara Miren Pero no es así Subtítulos Tenedos Miren Nos vemos ared Gracias. 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 De ahí podemos tener al presidente Carlos Barrios, que ha tenido unos 153 años de haber parecido. Está bonito aquí, papá. Está hermoso, ¿verdad? Está hermoso. Está hermoso. Alexa, parece un castillo. Están encendidos. ¿En qué año dijo que habían venido los candelabros? 1905 1905 Claro, desde hace 110 años Y vinieron desde Bélgica, nos estaban comentando Es toda una ventana